Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Nokia X10. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantenemos pulsado apagar de aquí y ahora aparece la opción de reiniciar el dispositivo en modo seguro, entonces pulsamos aceptar y esperamos. Y como ves el dispositivo ya está en modo seguro, y para quitarlo del dispositivo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido para ver el menú apagado y reiniciar el sistema, entonces esperamos. Y como ves así acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video, te indico el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.